La 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 Amado mío, que tienes que callar nuestro cariño Si hay gente alrededor y estás conmigo, me tienes que mirar casi con frío Amado mío, desde mi soledad yo te bendigo, pues callas y soportas el castigo De ser ante la gente solo amigo, un amigo no más pero ante Dios Dos amantes con su bendición, si formamos un solo corazón No es nuestra la culpa, Dios hizo el amor Un amigo no más pero ante Dios Dos amantes con su bendición, si formamos un solo corazón No es nuestra la culpa, Dios hizo el amor Amado mío, si mueres por amor muero contigo Si hay continuidad serás conmigo, una eternidad de lo que fuimos Amado mío, desde mi soledad yo te bendigo, pues callas y soportas el castigo De ser ante la gente solo amigo, un amigo no más pero ante Dios Dos amantes con su bendición, si formamos un solo corazón No es nuestra la culpa, Dios hizo el amor Un amigo no más pero ante Dios, dos amantes con su bendición Si formamos un solo corazón, no es nuestra la culpa, Dios hizo el amor Un amigo no más pero ante Dios, dos amantes con su bendición Si formamos un solo corazón, no es nuestra la culpa, Dios hizo el amor